Nos encontramos aquí en el hogar de ancianos de El Bolsón, donde hoy se está celebrando el Día de la Ancianidad. Un grupo de músicos se ha acercado, el grupo Los Cawis, uno de sus integrantes se ha acercado con gente también de Radio Patagonia Andina, en una iniciativa muy particular que tiene que ver con alegrarles la mañana un poco a los adultos mayores de aquí, de la ciudad de El Bolsón. En estos momentos se están tocando algunas canciones, algunas rancheras, música típica que les gusta mucho a los ancianos. También se ha acercado un integrante aquí del hogar, quien sacó también su acordeón y está ahora entonando algunas canciones. Realmente una iniciativa muy linda que continuará también en otros hogares privados de aquí de la ciudad durante la jornada de hoy jueves. La ciudad de El Bolsón 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 La ciudad de El Bolsón